Está comprobado que lo que pase en los primeros cinco años de vida determina lo que seremos en un futuro, nuestro desarrollo emocional, cognitivo, físico, mental, social y económico. Con esta premisa, el Ministerio de Educación apoya la creación de proyectos de aula que despierten la imaginación, la creatividad y la reflexión de los más pequeños por medio de actividades colaborativas. Encontramos un cinematográfico ejemplo de estos proyectos en Santuario, en Antioquia, donde niños de preescolar desarrollan competencias comunicativas y ciudadanas creando sus propias películas. Así que, luces, cámara y acción, vamos a conocerla. El proyecto se llama Comenzando a Estudiar. Es un proyecto que surge por la necesidad de llevar a cabo, digamos, un proceso de bienvenida y de iniciación al proceso escolar de los chicos. Porque cuando ellos llegan es muy difícil para ellos la asimilación de la rutina escolar, tener que compartir su espacio con otros chicos de su edad. El espacio de la escuela es muy grande, así que para ellos es un poco difícil adaptarse a ese espacio. Entonces, el proyecto surge con miras como a que ese proceso de adaptación sea mucho más placentero, digamos, satisfactorio, lleno de experiencias motivadoras para los niños. Entonces, los niños idean, escogen de manera muy particular desde sus intereses, desde sus expectativas, qué personajes y qué espacios quieren que entren en la elaboración del cuento, ¿cierto? Esa elaboración de ese cuento es a partir de lo que ellos quieren que ocurra, de lo que pasa en la narración. Hay varias, digamos, varias competencias que se busca desarrollar con esa actividad. Hay una de tipo comunicativo que es que ellos aprendan a participar en una clase y a sostener un diálogo de manera fluida, respetando todas las habilidades de comunicación. Entonces, respetar el turno, hablar en un tono de voz ni muy bajo ni muy alto en el que ellos puedan comunicarse, escuchar el otro, tener procesos de concertación y de negociación porque todos no están de acuerdo pues como en las mismas ideas. Bueno, después de la elaboración del cuento, vimos unos videos de cómo hacer una película. Entonces, sacamos algunas partes importantes, dentro de esas partes importantes de cómo elaborar una película, sacamos la parte del guión. Entonces, le explicamos a los niños cómo debía hacer el guión, qué debía decir cada persona para sacar como el diálogo que debía hacer cada personaje dentro del video que se va a realizar. Digamos que la escuela tiene que propender por hacerles entender a los muchachos que lo que ellos piensan y que las ideas que ellos tienen son muy valiosas. Digamos que la actividad propende por eso porque durante todo el año nosotros necesitamos que ellos desarrollen la habilidad de la imaginación para resolver problemas, para crear situaciones, para hacer preguntas. Se hace un listado con todas las cosas que ellos proponen. Algunos proponen papel, pintura, plástico y se les prepara todo ese material para la hora de la elaboración de los disfraces o del vestuario. A cada niño la idea es que sea un trabajo pues como donde todos participen, entonces cada niño tiene un personaje del cuento y cada uno se apropia de esa elaboración del disfraz y de su vestuario. Ellos con el trabajo colaborativo aprenden cómo aportar ideas y a respetar las ideas de los otros. Es aquí se consolida y aquí ya viene la parte de la dramatización. Es muy importante crear diferentes estrategias pedagógicas para el aprendizaje de los niños porque es como darles a ellos varias oportunidades de aprender que no es lo mismo cuando usted solamente se fija una sola actividad y se sienta con ellos a trabajar una sola actividad y ellos no van a sentir el goce y ese placer que es aprender. Entonces por eso me parece a mí que es muy importante que el maestro varíe, digámoslo así, las estrategias para que el niño encuentre y desarrolle diferentes maneras de aprender.